En nombre del Comité de Ciencia y Tecnología de UCALI, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y muy en particular a las destacadísimas personas que han aceptado la invitación a participar como impositores de esta mesa. Quiero agradecer en particular al doctor Fraga porque fue el que impuso esta iniciativa que me parece tan importante, el hecho de que tengamos en esta mesa sentados personas que representan distintas organizaciones políticas del país para festejar un hecho que quizás es el más importante de la historia de la tecnología comercial, digamos, el hito tecnológico como la ciudad más importante de nuestro país. Eso en primer lugar. Por otra parte, lo que yo pensaba, creo que debo ser breve, pero el hecho de destacar, como lo han hecho los otros expositores, que esto del rector de Australia no sale un repollo, como se dice a veces, no es algo que un día o un año, en uno o dos años, pum, se pudo aprender y hacer todo lo que hace falta para diseñar y construir un rector de esta complejidad. Esto viene de antes, como ha sido destacado antes, ya en otras exposiciones. Y a mí lo que me gustaría tomar unos minutos es porque a veces, como ustedes saben, tengo una beta histórica y a veces me emociono un poco el rescatar algunos hechos puntuales que debieran suscitar nuestro reconocimiento profundo por ciertos, digamos, patriotas y que son poco conocidos y que hacen a este tema de la construcción de décadas, digamos, para llegar a este hecho. Por ejemplo, pensaba, el coronel González fue la primera persona que se tuvo que ocupar del tema atómico en la Argentina porque dio al general, pero el coronel González no sabía nada, ni de ciencia y mucho menos de energía nuclear. Pero yo creo que pocos deben saber que después de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica para atender el Proyecto Huemul, un año después, fue la iniciativa del coronel González crear la Dirección Nacional de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque el Proyecto Huemul no admitía estudiantes argentinos jóvenes para ser entrenados en esta materia nuclear. Y el coronel González, como dije, no sabía nada de ciencia, no era científico. Sí tuvo la inquietud y la visión de que esto era importante que la Argentina formara a jóvenes en esta materia nuclear. Y por eso se creó la Dirección Nacional de Energía Atómica que era una cosa totalmente en paralelo. Alguien puede haber pensado redundante, no, nada redundante con la Comisión de Energía Atómica de entonces. La Comisión de Energía Atómica actual es la Dirección Nacional de Energía Atómica de los 1951. Y eso es lo que ha sido importante y lo que ha dado lugar a estos resultados que estamos festejando hoy. Un hecho. Otro hecho. El almirante era una guaystia cuando tuvo el arrojo, el arrojo de cerrar el Proyecto Huemul. Alguien tenía que tomar una decisión. Él sabía que existía una orden presidencial que le otorgaba al director del Proyecto Huemul con poderes absolutos. Poderes presidenciales, en realidad. Tenía la delegación del poder presidencial para actuar en la isla conmigo. Sin embargo, el arrojo de la guaystia tomó en forma personal la responsabilidad de encauzar ese tema. Otro tema era la guaystia convencerlo al presidente de que había muy pocos físicos peronistas en ese momento que tuvieron valor, digamos, como científicos. No había científicos de valor peronistas en ese momento. Lo convenció el presidente de que en la Comisión Nacional de Energía Atómica, entonces todavía la Dirección Nacional de Energía Atómica, no, perdón, ya era Comisión Nacional de Energía Atómica, pudieron ingresar físicos no peronistas, de lo cual el presidente no tuvo la menor reserva. En ese momento tenía problemas serios en las universidades y en otros sectores. Uno de los aceptados, digamos, por el presidente era el profesor Jorge Sábato, el pionero de la metalurgia nuclear y la metalurgia argentina. Él tuvo que dejar a ser profesor de física porque no se quiso afiliar. A mí me hace un hecho que debemos recordarlo, que debemos tomarlo en cuenta. La importancia creo que fue, algunos de ustedes saben, no recuerdo quién lo dijo, pero la importancia de que no hubiera, me parece que es el senador Pichetto, injerencia política desde la provincia de Ronego o desde la Nación, en el desarrollo de INVAP. Bueno, así fue la comunidad y hoy me parece que eso fue muy importante, muy importante para que la comunidad tuviera este papel tan destacado del Ministerio de Argentina como la tenía. Después también otro hecho de la unidad tequilada. En realidad, obviamente, no puedo mencionar a todos los procesos acá en esta ocasión, y me estoy refiriendo más bien a aquellos que tuvieron un papel de liderazgo, porque sabemos muy bien que hay ejércitos de personas variosísimas que trabajan en silencio y sin salir los diarios, digamos así, pero que son fundamentales. Pero me tengo que limitar, porque obviamente no da luz de esto para que mencionemos a todos los procesos. Pero en la misma tequilada que estuvo a Carlos de la Conea durante tantos años, el ABA1, el primer rector que estuvo en Argentina, que se inauguró en el año 51, 8, y el primero que estuvo en América Latina, ese también fue un producto de una decisión estratégica, como la que estábamos comentando hoy en día, con respecto a la RACERES. Digamos, en el ABA1, Gilead, creo que Papadopoulos y Sábato, si fueron a Estados Unidos, dijeron, vamos a tener el primer rector. La Conea tiene que tener un rector doceal. La idea era comprarlo, la llave en mano. Digamos, para cualquier economista argentino, la mayoría de los economistas argentinos de hoy día, dirían, esa es la función correcta, esa es la razonable. Comprar la llave en mano, algo que ya está desarrollado, me acuerdo, un economista argentino, hace un año atrás, que dijo, qué suerte que tenemos, que los países desarrollados gastan investigación y desarrollo. En eso ya podemos comprarlo y ya está desarrollado. Bueno, Gilead y sus colaboradores decidieron asumir el desafío de construir ese rector en Argentina. Era en el año 1928. Les debo decir, al mismo tiempo que Alemania desarrollaba su primer rector, el M. Z. F. R. Era interesante pensar en esto, dónde estaba la Argentina en ese rector. Después, no lo arruinó mucho, vino la decisión de la Tucha 1. Digamos, lamentablemente, la Tucha 1 no pudo hacer construir la mente en la Argentina. Pero fue una decisión muy arriesgada, tomada por gente que sabía de qué hablaba. La Tucha 1 es un prototipo súper exitoso en el mundo, único en el mundo. Y eso fue gracias a que la Coneja contaba con un plantel de profesionales, muchos de ellos dedicados de entrada en la investigación básica, pero bien formados y pudieron tomar decisión a la Tucha 1 que fue el primer rector de potencia en América Latina. Después recuerdo también la gestión de Carlos Castro Madero, que le puso un total empuje a la actividad nuclear que se completó en todo el ciclo de combustible por el hecho destacadísimo del desarrollo estratégico de la tecnología de un año enriquecido. A mi modo de ver, el hecho tecnológico más relevante, más demostrativo de la capacidad argentina en el desarrollo de tecnologías autónomas, digamos así, porque por eso es un tema sensitivo, eso no podía dar lugar a transferencia tecnológica que en otros países. Eso tuvo que ser desarrollado desde la segunda ley de la mecánica, fuera de siglos a pasar por la aceleración en adelante, pasando por las, pasando por los, por los microprocesadores, pasando por los, compresores, en fin, las bombas, mil complicaciones, pero todo eso se pudo hacer. Y también el hecho que ya se mencionó la carrera de la R6, esa decisión de la R6, fíjense, se crea la carrera de energía nuclear, esto va a ser, bueno, vale la pena tener un rectorcito para entrenar a la gente, no, no puede ser muy ambicioso, simplemente un tacho, digamos, que es yo, que produzcan el trono, que dulce de uranio enriquecido, que en malestar. También la gran tentación de comprarlo con llave en mano en ese momento. Y afortunadamente tuvimos gente que a mi modo de ver patriotas esclarecidos con una visión del país, con una visión del papel, que tiene la tecnología, el uso del conocimiento proyectado hacia el futuro, que decidieron que INVAP quisiera ser rector. Esa decisión fue clave para lo que estamos festejando hoy. Bueno, y después quisiera recordar brevemente a Baroto, que acá fue mencionado, yo coincido plenamente que es un prócer, me alegra muchísimo y quiero darle crédito al secretario Aguado, porque efectivamente el jueves pasado, hace justo una semana, hubo un acto en la Casa Rosada en homenaje a Baroto. Y es extremadamente merecido, Baroto no ha tenido todos los reconocimientos que merece. Baroto fue el gerador de INVAP y eso y lo hizo muy bien y tuvo un propietario. bueno, y después para terminar quiero mencionar a Barsello que fue obviamente un líder con una personalidad que no la tuvo nada fácil en el momento de creación del Instituto Barsello, el Instituto de Física hace un momento, eso fue en el año 55, en el recuerdo que fue a caballo de la Revolución Libertadora, o sea, la decisión de crear el Instituto fue en febrero del 55 y el Instituto empezó a funcionar pocos días antes, digamos, en agosto del 55. Yo recuerdo testimonios de protagonistas como Maesteri, por ejemplo, contándome cómo estaban organizando en la CONEA el Instituto, la departura del Instituto mientras pasaban los aviones el 16 de junio. y todo eso se llevó a cabo a pesar de todas las dificultades que reciben los argentinos para llevar a cabo cosas, pero que gracias a la visión de algunos, digamos, se han podido llevar adelante a pesar de eso. para terminar quiero decir un poco tomando esta esta que ha hecho Rosendo de los proyectos estratégicos. Yo creo que la actividad nuclear argentina se acerca a un proyecto estratégico. No estoy seguro de todo porque por ahí comparto esas dudas de Cacho Tegui de que bueno hemos tenido no hemos sostenido esto como si fuera una cosa sólida sólida hemos pasado por crisis problemas de dificultades pero se acerca se acerca dentro del panorama argentino realmente el tema nuclear ha sido tomado por muchos como estratégicos. Yo ansío de que los argentinos sepamos creer en proyectos estratégicos y llevarlos a cabo organizarnos ser ambiciosos este tema de por ejemplo de Juan Pasulo del proyecto oceánico que el propio invasco lo impulsó entendiendo de que la plataforma continental argentina es una de las mayores del mundo bueno el ir a la luna como una analogía esas cosas tenemos que aprender más allá de las dificultades económicas hay muchas cosas el proyecto estratégico del océano fue por nosotros digamos en un lado de 500 millones de dólares digamos uno dice no en esta situación actual no podemos darnos esos riesgos bueno ¿cuántos millones de dólares estamos ganando por día? ¿no? o sea yo creo que sí que debiéramos cambiar de mentalidad en ese sentido y empujar estas cosas bueno yo hago votos y esta ha sido la intención de este encuentro para que la sociedad argentina requiera conciencia de la importancia de esta actividad de ampliar para el desarrollo social y económico de nuestro país porque es el mejor modo de asegurar que continuemos con este camino y creo que ha sido el proyecto por nosotros muchísimas gracias aplausos 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 y Gracias.